Un hombre que caminaba Rumbo a Damasco Que iba hacia los cristianos Pueblo de Dios Nunca pudo imaginar Que en este camino Iba a tener un encuentro Con el Señor Saulo, Saulo, Saulo Porque me persigue Tu resposo es darte Contra el aguijón Saulo, Saulo, Saulo Porque me persigue Yo soy Jesucristo Soy tu salvador De pronto cayó del cielo Una luz divina Era el resplandor Glorioso del Salvador Y humillándolo por tierra Él esclamaba Y en él no te conozco Mi Señor Saulo, Saulo, Saulo Porque me persigue Tu resposo es darte Contra el aguijón Saulo, Saulo, Saulo Porque me persigue Yo soy Jesucristo Soy tu salvador ¡Suscríbete al canal! Y Jesús, yo estoy muy ansioso, hace tiempo te estoy esperando. Cada día que pasa en la vida, yo a ti me estoy acercando. Oh, maestro, oh, qué tarde en venir a buscarme, día y noche te estoy esperando. No me dejes, yo no puedo ni que soy vivir, en este mundo serás claro. No me acuerdo, siento un deseo. De salir de este mundo vanidoso, pero sé que ya estoy muy cerca de subir con Jesús en el cielo de los ojos. Oh, maestro, oh, no te tardes en venir a buscarme, día y noche te estoy esperando. No me dejes, yo no puedo ni que soy vivir, en este mundo sin tu amparo. No me dejes, yo no puedo ni que soy vivir, en este mundo sin tu amparo. No me dejes, yo no puedo ni que soy vivir, en este mundo sin tu amparo. No mereces, no puedo ni que soy vivir, en este mundo sin tu amparo. Y apartas esos dones que están enterrados hace mucho tiempo, liberas de nuevo florecer en ti el primer amor. En los hospitales tan llenos de enfermos que están padeciendo, están esperando que lleve el mensaje de la salvación. Ocupa esas piernas mientras estás sana, no espere el mañana Salve a aquellas almas, no dejes que muera, te dice el Señor Desharta tu lengua y entrega el mensaje que Dios te ha mandado No lleve de vuelta, cuidado el azote, te dice el Señor No guardes silencio, habla mi palabra, no tengas temor Por medio de ti quiero hacer milagro, te dice el Señor Hay niños desnudos, no tienen abrigo, vive en la miseria Tú tienes de sobra, ten misericordia, te dice el Señor Recuerda que un día ha sido llamado, no esté durmiendo Sal de tu asiento, dile Jehová, llame aquí Señor Detrás de la reja también hay personas que están padeciendo Recuerda que un día ha sido llamado, no esté durmiendo Sal de tu asiento y dile Jehová, llame aquí Señor Desharta tu lengua y entrega el mensaje que Dios te ha mandado No lleve de vuelta, cuidado el azote, te dice el Señor No guardes silencio, habla mis palabras, no tengas temor Por medio de ti quiero hacer milagro, te dice el Señor Mi alinado sea nadie, que Dios te ha mandado el corazón de gratitud por el recuerdo que ha quedado allá en la cruz mi alma derrama lágrimas de compasión al recordar de aquel infinito amor mi alma con Cristo no se cansa de llorar lloro con llanto pero es de gratitud siento sobroso en mi ser ya sin cesar en lo profundo clamo siempre sin hablar y y y y y Aquel recuerdo y sacrificio de Jesús No puedo ver más que llorar la gratitud Y no teniendo más que darle a mi Señor Mi corazón se me quebranta en condición Y al mar con Cristo no se cansa de llorar Lloro con llanto pero es verdad que tú Cientos sollozos en mi secha sin cesar En lo profundo clamo siempre sin cesar ¡Gracias! Estamos siempre dando en cuenta este dolor Que Jesucristo padeció con gran amor Llevando encima todo peso de dolor Fue castigado hasta la consumación Y al mar con Cristo no se cansa de llorar Lloro con llanto pero es verdad que tú Cientos sollozos en mi secha sin cesar En lo profundo clamo siempre sin cesar ¡Gracias! 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 Gracias a Dios que llegaste a mi vida ¡Gracias! Perdonando todos mis pecados Y dandoles fuerzas a mi corazón Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Mi Señor Si no fuera por mi Salvador ¡Qué triste sería en el mundo vivir! Si no fuera por mi salvador Si no fuera por mi salvador ¡Qué triste sería en el mundo vivir! Estarneo, traición y mentira Llevaba sobre sus espaldas Dolor y tristeza Dolor y tristeza en el alma Que solo mi Cristo pudo soportar Dolor y tristeza en el alma Que solo mi Cristo pudo soportar Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Mi Señor Si no fuera por mi salvador Si no fuera por mi salvador ¡Qué triste sería en el mundo vivir! Si no fuera por mi salvador ¡Qué triste sería en el mundo vivir! 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 Cuando la iglesia desalí para encontrar a su Señor Con este grupo yo también he de viajar Allá en la nube me uniré con los salvados por su amor Y entomaremos el gran coro celestial Ven mi Jesús, no tardes más Yo quiero ir al mazañar a disfrutar En su mansión quiero vivir y tu presencia disfrutar Ven mi Jesús, ven mi Jesús, no tardes más Música Aquí en la tierra te honraré Pero también te alabaré Con este codo allá en la patria celestial Donde tu iglesia brindará Y eternamente entonará Mucho alabanza tu gloriosa majestad Ven mi Jesús, ven mi Jesús, no tardes más No tardes más Yo quiero ir al mazañar a disfrutar En tu mansión quiero vivir y tu presencia disfrutar Ven mi Jesús, ven mi Jesús, no tardes más Música 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 Muchas veces me siento cansado Que de la cruza quiero dejar Ya la prueba y la lucha son muchas Ya no puedo aguantar más Pero escucho una voz que me dice De mi no te vayas a alejar Yo vencí ya la cruz más pesada Y hoy la tuya te ayudo a llevar No deje la cruz, no deje la cruz, no deje la cruz Aguanta un poquito más No deje la cruz, no deje la cruz, no deje la cruz Aunque de rodillas tengas que llevar No deje la cruz, no deje la cruz, no deje la cruz Aguanta un poquito más No deje la cruz, no deje la cruz, no deje la cruz Aunque de rodillas tengas que llevar Música Dios conoce todos tus problemas Dios conoce también tu aflicio Dios ha visto tus ojos llorando Y de ti Dios jamás te olvidó Tú prosigas siempre adelante Y no dejes ningún paso hacia atrás Ya muy pronto está la victoria Porque Cristo te ayuda a llevar No deje la cruz, no deje la cruz, no deje la cruz Aguanta un poquito más No deje la cruz, no deje la cruz, no deje la cruz Aunque de rodillas tengas que llevar No deje la cruz, no deje la cruz, no deje la cruz Aguanta un poquito más No deje la cruz, no deje la cruz, no deje la cruz Aunque de rodillas tengas que llevar En el camino ancho, tirado estuve yo De vicios y placeres, mi vida consumió Cudiado por el diablo, en nega oscuridad Con los ojos vendados, sin ver la claridad El buen samaritano, querido me encontró De su cabaladura, al verme descendió Sacó vino y acerqué, las heridas vendó Largándome en su brazo, al meso me llevó Alí dejó la orden, al meso me lo quedó Cuidame bien de este, yo te lo pagaré Aquellos dos de nadie, regalo de su amor Al me encontrar perdido, me dio la salvación El buen samaritano, querido me encontró De su cabaladura, al verme descendió Sacó vino y acerqué, las heridas vendó Largándome en su brazo, al meso me llevó El buen samaritano, herido me encontró De su cabaladura, que su cabaladura, al verme descendió Sacó vino y acerqué, las heridas vendó Largándome en su brazo, al meso me llevó Largándome en su brazo, al meso me llevó Le tengo que decir, que hoy mi salvador Con paciencia te espera No le hagas esperar No le hagas esperar Él te quiere salvar Y darte vida eterna Mira con tanto amor De Dios mi salvador De Dios mi salvador Si mira tus problemas Él te quiere salvar Él te quiere llenar Y darte vida eterna Por calles de cristal El salvador El salvador te espera Aunque haya un rosal Destino te dará Pero nunca lo temerá No mires para atrás Que Cristo al frente va Guiando tu camino No sea que al final Te tengas que quedar Oh pobre peregrino Deja que tu Señor Con su inmenso amor Te guíe tu destino No mires hacia atrás Que Cristo al frente va Guiando tu camino Por calles de cristal El salvador El salvador te espera El salvador te espera Aunque haya un rosal Destino te dará Pero nunca lo temerá El salvador te espera 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 Ya no me importa tanta lucha aquí, yo sé que Cristo a mi lado va Ya no me importa tanta lucha aquí, yo sé que Cristo a mi lado va El camino es largo y difícil Más por fe debemos proseguir Muchas veces pasando por prueba Más Jesús nos ayuda a vencer Cruzando el valle aquí yo voy Con dirección a Canaá celestial Ya no me importa tanta lucha aquí, yo sé que Cristo a mi lado va Ya no me importa tanta lucha aquí, yo sé que Cristo a mi lado va Oh mis hermanos de amor Dios valiente Predicando el mensaje de amor A las almas que ya han perdido Que venga Cristo a la salvación Cruzando el valle aquí, yo sé que Cristo a mi lado va Ya no me importa tanta lucha aquí, yo sé que Cristo a mi lado va Ya no me importa tanta lucha aquí, yo sé que Cristo a mi lado va Ya no me importa tanta lucha aquí, yo sé que Cristo a mi lado va Ya no me importa